... Según denuncia la plataforma cívica Guardacielos, se están llevando a cabo desde hace años y de forma global en nuestros cielos una serie de programas de modificación climática global que están alterando de arriba a abajo los patrones naturales del clima terrestre. En este sentido denuncian también que hoy en día el sistema climático está tan desequilibrado que oscila radicalmente entre un extremo y otro. En este contexto, como presidenta de dicha plataforma, nuestra siguiente invitada sostiene que en nuestros cielos se está llevando a cabo de forma sistemática una fumigación aérea clandestina con compuestos químicos orientada presuntamente a gestionar la radiación solar con la excusa de combatir el cambio climático pero que, sin embargo, se estaría llevando a cabo sin el conocimiento ni el consentimiento de la ciudadanía. Pero, ¿existen programas de manipulación climática que supuestamente están contaminando nuestro medio ambiente? ¿Cuándo se iniciaron dichos programas? ¿Estaríamos hablando de armas climáticas utilizadas por determinados gobiernos? ¿Qué efectos para el hombre y el medio ambiente provocaría este tipo de tecnología? ¿Qué son exactamente las conocidas como fumigaciones aéreas clandestinas? ¿Y por qué desde determinados sectores se les denomina como chemtrails? ¿Qué tipo de aviones realizarían estas fumigaciones? ¿Existen agricultores españoles que han denunciado este tipo de fumigación en sus cosechas? ¿Qué dice el Parlamento Europeo al respecto? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Josefina Fraile, licenciada en Ciencias Políticas, presidenta de la Asociación Terra Sostenible y portavoz de la plataforma cívica Guardacielos. Josefina Fraile, presidenta, muy buenas noches. Hola, buenas noches, señor Rivas. Pedro, Pedro, Pedro Asecas, por favor, Josefina, si me permites, yo también te tutearé. De acuerdo. ¿Habrá alguien escuchando a estas horas, Pedro? Pues yo también me lo preguntaba esto, Josefina, hasta que apareció el Estudio General de Medios y entonces ya tuve que pensar que había más de uno y más de dos y más de cien mil escuchando a estas horas de la noche. Fascinante, siempre hay búhos, a mí me encantan, yo también soy un animal nocturno, ¿no? Sí. Me encanta el título de tu programa, a ver, me encanta porque luces en la oscuridad es muy, evoca, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esas cosas que nos interesan, no solamente a la gente que nos escucha, Josefina, a través de la FM de Gestión a Radio, sino también a través de Internet, como para nuestro motor hemos tenido esta noche una comunicante desde Oklahoma, ¿no? Bueno, decirte también, por otra parte, que el programa también se ofrece o se, de alguna manera, se invita a que nos conozcan un poquito más nuestros clientes a través de nuestro Facebook y a superar los 150.000 me gustas, o sea que vamos a intentar que lo que esta noche nos diga Josefina Fraile pues tenga diferentes puntos de referencia, con lo cual vamos a intentar llegar no a cien mil, sino a todos los que podamos por programa, ¿sí? Estupendo. Bueno, pues para empezar, Josefina, y tú como presidenta de esta plataforma cívica Guardacielos, ¿con qué fin se crea tu plataforma y cuáles son vuestros objetivos? Bueno, se crea tras haber observado lo que está ocurriendo, ¿no?, en nuestros cielos y haber investigado y haber llegado a la conclusión de que es muy grave lo que está ocurriendo y de que tenemos que hacer algo para impedirlo. Entonces, la plataforma Guardacielos está sencillamente compuesta por ciudadanos de a pie que no están dispuestos verdaderamente a que estos programas de manipulación climática se lleven a cabo y se lleven a cabo sin su conocimiento ni consentimiento, ¿no? Y en este sentido, y antes de hablar propiamente de lo que consideráis como fumigaciones aéreas clandestinas, y según vuestras investigaciones, ¿existen programas de manipulación climática bajo el nombre de geoingeniería que supuestamente están contaminando nuestro medio ambiente? Presidenta, ¿es posible que por razones de investigación sobre el cambio climático o el control de las comunicaciones esté contaminando el suelo agrario, el agua y las plantas? Presidenta, ¿es posible que por razones de la ingeniería hay que buscarlo en el sector militar? Es decir, es un arma de guerra, el control del clima en sus orígenes es un arma de guerra porque le viene muy bien a cualquier ejército poder controlar absolutamente el tiempo atmosférico de una región determinada en la que ellos tengan una guerra, ¿no? Imaginemos dos potencias que están en guerra, pues si la una tiene una tecnología para controlar el tiempo atmosférico de la otra parte, pues les podría generar un diluvio que sería totalmente, o sea, les haría inoperativos cualquier tipo de acción, ¿no? Y por otra parte, pues facilitaría a lo mejor en el mismo territorio que, por ejemplo, una abertura de nubes que pudieran aterrizar, por ejemplo, los aviones de la parte atacante, ¿no? A ver, este es un arma que lleva mucho tiempo, digamos, está documentada, tiene más de 60 años de historia, historia documentada, pero también en la práctica. Por ejemplo, se ha llevado a cabo en una región de India que se llama Vigar, se ha llevado a cabo el programa Gromet 1 en Vigar y Gromet 2 en Filipinas, pero donde, digamos, más consecuencias tuvo fue en Vietnam con la operación Popeye. En esta operación el objetivo era inundar la senda Ho Chi Minh a través de la cual los vietnamitas se abastecían, pues, de víveres y de armas, ¿no? Entonces el objetivo era ampliar los monzones, es decir, la época de lluvia, en 50 días, de manera que originaron tal diluvio y, digamos, que ese camino se hizo totalmente intransitable. Murieron cientos de miles de personas en toda esta operación. Fue denunciada por el Washington Post en su día, en el año 73, y paralelamente a esas operaciones de ingeniería climática se llevaron a cabo también, pues, se dispersaron así como 43 millones de litros de napalm, ¿no?, de agente naranja. Es decir, que lo que yo quiero dejar aquí como mensaje es que, aprovechando estas operaciones, estos experimentos de ingeniería climática, se llevan a cabo otra serie de experimentos con otros materiales, ¿no?, que es lo que está ocurriendo en la realidad. Josefina, o sea que, supuestamente, ya desde el conflicto bélico de la guerra del Vietnam, se han utilizado armas climáticas para ganar guerras, entonces. Bueno, así es. Es un arma totalmente de dominio, ¿no? Es un arma de control, o sea, de destrucción masiva en el sentido de que un país que tiene la tecnología para controlar el clima, pues, eso quiere decir que tiene el grifo del mundo, que controla los recursos vitales, el agua y la comida, ¿no? Y por esa razón, pues, es un arma de destrucción masiva. Esta capacidad tecnológica, pues, implica generar nieblas, nubes, diluvios, terremotos, maremotos, huracanes, o todo lo contrario, para que los huracanes pierdan su fuerza, para deshacer nieblas, para deshacer frentes lluviosos, generar sequías extremas, ¿no?, que terminan destruyendo los recursos hídricos de un país, ¿no? En otra palabra, aquí hay una tecnología que, empleada por determinados países, pues, puede hacer, es decir, ellos tienen el poder de decir, bueno, quién va a comer y quién va a beber, quién va a morir y quién va a vivir, ¿no? Desde luego, Josefina, suena a ciencia ficción todo este argumento, porque uno piensa, entonces, la gente, esos países que necesitan agua, África, etcétera, etcétera, que los niños tienen que andar nueve kilómetros para buscar agua cada día, con estas armas podrían tener agua casi todos los días. Bueno, no, habría que preguntarse por qué esos países no tienen agua, porque efectivamente África es el laboratorio, el laboratorio de todos estos países, ¿no? Yo creo que no trae nada bueno ese enfoque de decir, ¡ay, qué estupendo! Si fuéramos capaces esta tecnología de emplearla para bien, es que el hombre ha sido capaz verdaderamente, ¿no? En toda la historia de la humanidad hemos sido capaces de generar algo bueno, de manera altruista, para ayudar a la gente. En el momento en que uno empieza a jugar, como aprendí de brujo, a alterar los patrones naturales de algo tan importante como es el clima, es que no hay marcha atrás, es decir, se convierte ya en un arma de poder y lógicamente ese arma de poder no siempre está en manos de ángeles de la guarda, todo lo contrario, ¿no? Josefine, y según vuestra información, esa información que tenéis, ¿qué países dispondrían entonces de esta arma y de esta tecnología? A ver, está claro que son los países dominantes, ¿no? Está Estados Unidos, está la Unión Soviética, está Israel, que de sobra es conocido, ¿no? Como ellos han hecho florecer un vergel en un desierto, está China, y en menor medida estaría Japón, y de los países emergentes está empezando a entrar Brasil, ¿no? Pero digamos que todos ellos disponen de esta tecnología, pero que solo que conozcamos, los Estados Unidos la han convertido en parte de su política exterior, es decir, en parte de su seguridad nacional, ¿no? Y ello consta en documentos oficiales, hay un informe particularmente que fue elaborado por las Fuerzas Aéreas Americanas en 1996 y tiene un título tan ilustrativo y tan evocador como Poseyendo el clima para 2025, ¿no? Y ahí se dice claramente que, en fin, el control climático, pues el clima, será, formará parte de la política exterior de Estados Unidos, de su seguridad nacional, quiera el mundo o no lo quiera, ¿no? Y que entonces esto se impondrá a través, bien, de convenios bilaterales, multilaterales, a través de organismos internacionales, a través de organismos como la OTAN, a través de Naciones Unidas, o sencillamente a través de la fuerza, es decir, porque ellos pueden hacerlo y porque no hay nadie que pueda oponerse, ¿no? Josefina, generalmente se ha echado a la culpa del cambio climático al exceso de CO2, ¿no? Y de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Tú consideras que el cambio climático ha sido la excusa para que determinados sectores apliquen la llamada geoingeniería? A ver, este arma demostró ser tan devastadora en la guerra de Vietnam que a instancias de la Unión Soviética, en el año 77, se propuso un convenio que se llama, se conoce el convenio ENMOT de Ginebra, y que a través, mediante el cual, se prohibieron estas armas para fines bélicos y para usos hostiles. No dijeron nada, por ejemplo, de otros usos, ¿no? Echemos la vista atrás hacia, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el tema de la bomba atómica. Se tira la bomba atómica, se demuestra su capacidad destructora, y ¿qué es lo que ocurre? Que entonces, después de que todos los países del mundo hubieran visto esto y hubieran exigido a Estados Unidos el control de este arma, ¿qué es lo que ocurre? Se vende a la sociedad el uso civil de un arma bélica a través de las centrales nucleares. Se desarrolla entonces la energía nuclear, ¿no?, con el eslogan que ellos decían, que fue muy sonado, átomos para la paz, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Eso no les impidió a los americanos seguir haciendo, vamos a ver, numerosos ensayos, mejorando su tecnología nuclear, ¿no? Eso no impidió que, y no impide que ahora mismo haya 23.000 cabezas nucleares apuntando a este mundo para destruirlo 18.000 veces, ¿no? Pues esto es lo mismo. Partimos de un arma militar, como está prohibido su uso finalmente por un convenio, pues le encontramos una aplicación civil. En este caso sería, pues, el cambio climático. Es decir, el cambio climático está claro. Estamos de acuerdo que existe un cambio climático, que existen como episodios extremos del clima. Hemos tenido un otoño, por ejemplo, que vamos a ver, que ha sustituido al mes de julio, ¿no? Pero, ¿ese cambio climático está realmente producido por el CO2? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué se habla solo de cambio climático y no se habla de manipulación climática? No se habla y, sin embargo, se está haciendo, se está realizando. Entonces, para nosotros, después de nuestros análisis, es que, de alguna forma, este cambio climático, por supuesto que tiene, a lo mejor, muchos componentes, tiene diversas causas, pero la causa realmente determinante es la manipulación climática. Entonces, ellos tienen que revestir el santo de alguna manera. Ellos han metido la pata. Ellos no pueden dar marcha atrás. Ellos tienen que seguir perfeccionando este arma militar. Y le han encontrado este uso civil. Ahora nos venden la moto de que esto es para paliar el calentamiento global. Y eso es falso. Nos están haciendo creer, están cambiando la relación causa y efecto. Nos están haciendo creer que es el CO2 el que determina el clima. Y no, señor. El jefe de orquesta del clima es el sol. Y esa es la razón por la que los ingenieros, a toda costa, quieren llevar a cabo, que lo están haciendo, no es que quieran, es que lo están haciendo, la gestión de la radiación solar. ¿Cómo pretenden ellos gestionar esta radiación solar? Es decir, impidiendo que los rayos solares incidan directamente en la Tierra. ¿Cómo lo impedirían? Pues lo impedirían generando una especie de filtro solar a través de aerosoles metálicos que generarían, pues eso, una capa, una capa de manera que es como si cubrieran el cielo con un visillo. De hecho, vemos cuando estos aviones pasan y dejan esas estelas, estas estelas se van difuminando a lo ancho, que muchas de ellas por la escala nuestros técnicos, nuestros investigadores, lo han medido y pueden llegar a cubrir 60 kilómetros cada estela, ¿no? Cuando se expande por los dos lados, pues entonces, de esa manera, bueno, pues ellos ocultarían, apantallarían el sol. Hay lugares, por ejemplo, en San Remo, yo he estado en San Remo, y el sol está totalmente apantallado y a las 12, a la 1 de mediodía, tienen que encender las luces, las luces públicas del alumbrado público, ¿no? Entonces, esta es la gestión de la radiación solar. Eso tiene un impacto tremendo sobre la salud del planeta, sobre la fotosíntesis, sobre nuestra vida, nuestro sistema nervioso, más después todos los tóxicos que están echando, ¿no? Josefina, no obstante lo que el otro día anunciaban a bombo y platillo en todos los medios de comunicación, que dentro de 85 años, en el año 2100, tendríamos que poner como fecha límite para que todos los países, todos los estados del mundo, empezaran a, bueno, de forma radical, a dejar de verter esos fluidos tóxicos a la naturaleza, ¿no? ¿Todo eso qué es? ¿Una excusa, entonces? Bueno, la ingeniería no tendría un impacto más allá de 20, 25 años como mucho. Es decir, se estaría envenenando el planeta gratuitamente porque después no sería efectiva, porque lógicamente es un parche. Aquí no se trata de un parche. Ahora mismo, si queremos una sociedad verdaderamente, si ellos están diciendo que es el CO2 el que está cambiando el clima, pues eso es fácil. ¿Por qué tantos aviones en la atmósfera que están generando millones de toneladas a mayores de las que ya genera el tráfico aéreo normal? Porque esos tóxicos, esa dispersión se lleva a cabo mediante aviones, ¿no? Vamos a ver, entonces, aquí hay una contradicción. Si están generando más CO2 de lo necesario, entonces lo que hay que cambiar es el modo de producción, es el modo de consumo. Es decir, tenemos que pasar de una sociedad que genera un consumo de energías fósiles a una sociedad totalmente descarbonizada. Es decir, con otras energías, con energías limpias, con energías renovables. Y eso es posible, según cálculos científicos, que se puede llevar en dos décadas, ¿no? Y costaría bastante menos que el destruir el planeta y la vida del planeta, ¿no? O sea, que esas fumigaciones aéreas clandestinas, que están bajo también esa palabra de Schentrails, ¿no? O rastro químico, y que los geoingenieros, al frente de los programas de modificación climática, han empleado durante décadas la palabra fumigar, estaría detrás de todo lo que esta noche estamos comentando, ¿no? O sea, que asimismo, creo que la elección de palabras sin historia y en el mundo del negocio de la guerra no es casual. Y usar palabras nuevas sin significado para calificar acciones de impacto letal es una de las estrategias empleadas por los promotores de proyectos devastadores con el fin de suprimir de forma preventiva toda acción-reacción social. O sea, es una forma de que, bueno, le ponemos el nombre de Schentrails, ¿no? Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues eso es una reacción que está dejando su estela en el cielo y no pasa nada, y de ahí no nos moverán. Pero, sin embargo, lo que están reproduciendo en esos aviones es como una especie de, entonces, de fumigación. Así es, es una fumigación altamente tóxica, con metales que son neurodegenerativos, como el aluminio y el bario, que son neurotóxicos, ¿no? No en vano nuestra población de Alzheimer es cada vez mayor y cada vez más jóvenes las personas que sufren de estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero es lo que te iba a preguntar, Josefina. Teníamos nosotros... Perdón. Es lo que te iba a preguntar, Josefina. ¿Quién ha mirado al cielo en un momento determinado y ha visto, pues eso, un avión, ¿no?, y una estela que va dejando poquito, que al principio es poquito porque está muy pegada a su cola, y luego se va extendiendo? ¿Esos son los chemtrails? Bueno, verás. A ver, ¿cómo lo explico? A ti, personalmente, si alguien te habla de chemtrails, ¿tú entiendes algo? No. ¿A que no? ¿A que no puedo deducir nada? Ahora sí que lo entenderé porque me lo estás explicando, pero hasta ahora no. Bien, es que no se entiende nada. O sea, en este país tenemos, iba a decir un taco, lo voy a decir, la maldita costumbre de copiar términos americanos porque nos parece, yo qué sé, nos parece un símbolo de progresía, de distinción. Yo no sé qué, pero somos tontos de remate. Mira, decía nuestro insigne querido Lázaro Carreter, filólogo y presidente de la Real Academia, que hay que llamar a las cosas por su nombre, a la acción por su verbo y a las cualidades por sus adjetivos. Bueno, vamos a ver, si el término chemtrail es el nombre, ¿cuál es el verbo? Esto es ridículo. Quienes se dedican a hacer ingeniería climática antes han hecho ingeniería lingüística, porque, como has dicho, se trata de pervertir el lenguaje con términos con los cuales nosotros no tenemos ningún vínculo emocional, no los entendemos y de eso se trata, de que no se entienda, porque así, de manera preventiva, ellos impiden que nosotros podamos organizarnos como sociedad y plantarles cara. Entonces, este término que no significa, ni siquiera en inglés, no significa nada, requiere una explicación desde el punto de vista de comunicación, no tiene ningún sentido, no tiene ningún objetivo. Nosotros, para ganar esta batalla, necesitamos la opinión pública, y la opinión pública nunca se va a enterar utilizando términos que además están relacionados con teorías conspiranoicas, con los ovnis, con los, en fin, verdaderamente cosas que se nos escapan del entendimiento. Entonces, ese es el objetivo. Hemos pasado diez años con el uso inapropiado de un término inapropiado, y tenemos una opinión pública totalmente desinformada, porque nadie sabe nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que los ingenieros, ellos mismos, utilicen el término fumigar, y que ellos mismos este debate solamente se está teniendo a nivel científico y a nivel académico, y utilizan el término fumigar? ¿Por qué hay sectores de esta sociedad que insisten, insisten en seguir llamando a las cosas de manera que nadie entiende nada? ¿No? Entonces, bueno, yo no lo entiendo. Yo lo único que entiendo es que estas personas, involuntariamente, están formando, están haciendo el juego al sistema, ¿no? Desgraciadamente para la sociedad. Josefina, no obstante, en esa fumigación que hay, como bien dices, no solamente en todo el mundo, sino también aquí en España, ¿con qué motivo en España están fumigándonos? ¿Para buscar qué? ¿Para hacer qué tipo de daño colateral o de forma directa? ¿Para qué? A ver, daños colaterales, ese es otro término desinformativo, ¿no? Porque es el término que se utiliza a lo mejor para las víctimas civiles entre bandos enfrentados, ¿no? Son asesinatos, no son daños colaterales, señores, hay que llamar a las cosas por su nombre. A ver, estos programas son globales, no es que estén fumigando España porque la tienen cogida con España, no, están fumigándose en todos los países de la OTAN, están fumigándose en países de América Latina, están fumigándose en los países de la Commonwealth, están fumigando en países africanos, es decir, están fumigando a escala global. La geogenería quiere decir, está definida como la manipulación deliberada, este término es importantísimo, desde el punto de vista también legal, ¿no? Sí, pero en España, por ejemplo, Josefina, pero por ejemplo, aquí en España, ¿con qué motivo? ¿Por qué? ¿Quién lo manda? No, porque es que, a ver, si es la manipulación deliberada del clima a escala global, España entra dentro de la escala global, es decir, no es que estén buscando algo específicamente en España. En España, por ejemplo, hay zonas que están fumigando todo el país, pero después además hay zonas experimentales. Hay una zona experimental en Castilla y León, en toda la cuenca del Duero, y hay una zona experimental en todo el Levante, desde Almería hasta Tarragona, incluyendo Albacete y Cuenca, ¿no? Entonces, esas son zonas especiales donde sí que están llevando a cabo experimentos muy específicos, ¿no? Entonces, pero en todo el país se está fumigando. Se quieren, vamos a ver, los frentes lluviosos empiezan a deshacerlos ya antes de llegar a Portugal. Cuando hay un frente nubioso, es decir, las sequías en España están siendo programadas. Entonces, cuando empieza a llegar un frente lluvioso, lo empiezan a deshacer en la costa, y empiezan a fumigar en el mar y siguen fumigando de norte a sur y de este a oeste toda la península. De manera que tú ves cuando hay nubes que pueden, dices, estas nubes van a dejar una descarga, bueno, los agricultores ahora, los pobres están totalmente desorientados, porque esta gente que estaba en contacto íntimo con la naturaleza, mirando las nubes sabían qué nubes iban a descargar y qué nubes no iban a descargar. Ahora están totalmente desorientados, porque claro, hay unas nubes que están hechas de plasma a base de todas estas fumigaciones que se tragan, deshacen las nubes realmente que van cargadas de lluvia. Entonces, bueno, esto es lo que están haciendo nuestro país, pero no solo nuestro país. En realidad están manipulando el clima, pero no controlan el clima del todo. Y se trata de perfeccionar estos experimentos para controlar el clima. Porque mira, ahora, por ejemplo, nosotros hemos tenido un otoño muy estupendo y sin embargo ha habido unas inundaciones en Italia, los tienen machacados, ¿no? En Serbia, en Alemania, en Francia, ¿no? En China. Entonces, bueno, está claro. Mira, el otro día asistimos a una conferencia de un ilustre coronel, en fin, que hablaba sobre bioterrorismo, ¿no? Y hablaba de cómo se está utilizando la naturaleza, los mosquitos, pues para, en fin, para acciones terroristas, ¿no? Y explicaba cómo en el año 1978 los Estados Unidos utilizaron ese arma contra su propia población. No es la primera vez que utilizan armas químicas o biológicas, ¿no? Y entonces este señor decía, no hay razón, si ellos fueron capaces de utilizar ese arma contra su propia población, no hay razón para que pensemos que con las demás no lo estén haciendo, ¿no? Y como eso, otras armas, ¿no? El problema está aquí, el problema está aquí en nuestro ejército, porque al fin y al cabo, nuestros políticos los votamos por cuatro años. Pero el ejército, nuestros militares, tienen un mandato constitucional. Y ellos tienen que defender la nación y tienen que defender, lógicamente, el territorio no son unas fronteras físicas. El territorio comprende a los habitantes, ¿no? Entonces, bueno, solo hay una persona, un militar, que ha dado la cara, en este caso, que ha escrito un artículo sobre estos temas. Entonces, yo le he preguntado, después de este artículo, ¿cuántos medios de comunicación se han puesto en contacto con usted? Y me ha dicho ninguno. Digo, ¿y cuántos militares? Dice, ninguno. Digo, ves, esto, este es el problema de este país. ¿Cómo es posible que, con lo que estamos viviendo, nadie en el ejército esté dando la cara para decir, hasta aquí hemos llegado, señores? No podemos seguir durante más tiempo estando sometidos a los dictados de la OTAN y los intereses americanos, ¿no? Josefina, el 18 de julio pasado, de este año, ¿no?, 2014 tuvo lugar en Berlín una conferencia de cuatro días sobre ingeniería climática. ¿Quién participó en esta conferencia y si te acuerdas más o menos de las conclusiones a las que se llevó a cabo? Bueno, sí, el telón de fondo era que el clima iba a, en fin, un escenario, pues, muy catastrofista, ¿no?, eventos extremos climáticos que iban a traer daños en propiedades y en vidas y, bueno, estaban presentes, había unas 300 personas de 40 países diferentes, pero la mayor parte eran investigadores y geoingenieros, es decir, ingenieros del clima de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard, venían de Oxford, venían de Cambridge y, justamente, un geoingeniero de Cambridge fue muy interesante porque en una de las conferencias a las que yo asistí en representación de la sociedad civil europea, pues, dijo, los geoingenieros, después de todo, ante la falta de criterio y la falta de posicionamiento de unos políticos que no se quieren posicionar precisamente porque están pendientes del voto y pendientes del sillón, pues, la legitimidad de la decisión nos corresponde a nosotros, los geoingenieros, porque para eso estamos siendo pagados con fondos públicos. Y yo, pues, no pude, por menos, de levantar la mano y decir, mire, eso sería el siglo pasado, pero ahora mismo los geoingenieros, como todos los investigadores prácticamente de todas las universidades más importantes están siendo pagados con fondos corporativos, es decir, por multinacionales. Ahora mismo la investigación universitaria está dirigida por multinacionales, ¿no? Digo, y basta que eso sea cierto para que la sociedad civil no tengan confianza en ustedes, es decir, desconfíen. Entonces, en una sociedad democrática, quienes tienen la legitimidad no son los científicos, somos los ciudadanos, somos los votantes, somos los que elegimos a nuestros representantes y si ellos no toman la responsabilidad de tomar las decisiones correspondientes, será la sociedad civil la que lo tenga que hacer. Y en eso estamos, en eso estamos, ¿no? Josefina, no obstante, claro, es que estas afirmaciones... Mira, te voy a decir una cosa muy interesante. Hubo un... el director de la asociación que generó, o sea, que organizó esta conferencia, que es un alto político, un alto cargo alemán y también de Naciones Unidas, dijo algo interesantísimo. Dice, se gastan miles de millones en diseñar las palabras y en controlar el debate público, porque quien controla el léxico controla el tópico. Fíjate, ni más ni menos, ¿no? Esa fase, para mí, digo, mira, después de esta frase yo ya he amortizado el viaje, francamente, ¿no? Porque es lo que está ocurriendo en este caso particular de la manipulación climática con el uso del término chemtrails, ¿no? No obstante, Josefina, claro, esta noche estamos fuera de juego, porque lo que nos estás contando es algo que se escapa un poco al razonamiento, ¿no? Claro, y... No supera, no supera. Supera. Me parece que estemos en un razonamiento obtuso, que no sabemos muy bien por dónde vamos y uno se queda un poco como helado, ¿no? Porque cómo puede ser que puede permitir España o la OTAN en sí, los Estados miembros, el mundo en sí, los países, que multinacionales puedan estar intentando manipular a todos los Estados para hacer de la Tierra su propio terreno, su propio feuro, ¿no? Mira, ya tenemos aquí a Monsanto vendiendo semillas modificadas genéticamente que puedan crecer en una tierra con un exceso de aluminio. Yo te puedo hablar de terrenos ecológicos, por hablarte de Zamora, donde hemos presentado una denuncia judicial, ¿no? Hemos pasado de tener en terreno ecológico 5.600 miligramos por kilo a tener casi 20.000 miligramos por kilo, eso son 20 gramos por kilo de aluminio, ¿no? Y el coronel del Seprona, que firma el análisis después de haber hecho, porque esos son datos de los análisis del Seprona, y después de dar estos datos, dice que, y se queda tan pancho, ¿no? Y dice que esto entra dentro de la normalidad, sin decir cuál es la normalidad. Y después, además, tiene el valor de decir que ese aluminio no es exógeno, porque, claro, el aluminio hay que tener en cuenta que es el mineral, el tercer elemento más abundante en la naturaleza, pero nunca viene en escamas, nunca viene de forma libre, ¿no? Viene con otros compuestos, pero es que aquí, si no viene, si no es exógeno este aluminio, a ver, que nos explique cómo hemos pasado de una cifra de 5.600, que ya es enorme, a 20.000, ¿no? Entonces, bueno, pues si no es exógeno, que venga y que nos explique cómo el aluminio se multiplica en la Tierra por sí mismo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y además, luego comemos pescado, ¿no? Y lo vemos que está lleno de mercurio en sí, ¿no? Que no sabemos muy bien ya qué es lo que estamos comiendo. Es más, antes hablabas de lo que se produce genéticamente. España, por ejemplo, es el primer país, si no uno de los primeros, que vende y produce maíz genéticamente. Es uno de los primeros, ¿verdad? Y lo tenemos aquí en este país. Bueno, es el paraíso de Monsanto. Y tenemos un exministro, señor Cañete, que es el embajador de los transgénicos. Y hemos tenido ministras de nuevas tecnologías o de biotecnologías increíbles, ¿no? Quiero decir, España ha sido el mayor embajador, el mejor embajador de Monsanto. Pero, claro, de esto no nos habríamos enterado si no hubiera sido por Wikileaks, ¿me entiendes? Lo mismo que con Snowden. Es decir, hemos tenido que entender, los ciudadanos del mundo, no solo de este país, que todos los ciudadanos hemos sido engañados por nuestros gobiernos. Y porque nuestros gobiernos están al dictado de las multinacionales. Otra cosa que dijo el señor Klaus Toffer, este que dijo, quien controla el léxico controla el tópico, es algo muy increíble, pero muy preocupante al mismo tiempo. Porque decía que él preveía el final de la democracia parlamentaria. Y, claro, se te ponen los pelos erizados todos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué? Y tiene razón. Dice, porque las decisiones claves para un país ya no se toman en los parlamentos. Se toman en los despachos de las multinacionales o en las suites de los hoteles de cinco estrellas. O sea, los lobbies, los grupos de presión son tan grandes, son tan fuertes, son tan poderosos, que ya son ellos los que toman las decisiones. Y después lo único que hace el Parlamento es pasar leyes para hacerlas buenas, ¿no? Entonces, efectivamente, como él dice, estaríamos pagando a una clase política parásita. No solo parásita, sino que está haciendo un daño enorme a esta sociedad. Claro, que él no nos dijo cuál iba a ser el sustituto. Vamos a dejar... Ya directamente íbamos a estar gobernados por las multinacionales, ¿no? Vamos a dejar, Josefina, una página web en el aire para todos aquellos que quieran recabar mayor información de todo lo que acontece esta noche sobre este fenómeno de los chentrales, que se están fumigando. No, de los chentrales, de la manipulación climática, el señor Pedro Rivas. Sí, sí, de la manipulación, de la fumigación de los chentrales, en definitiva, que es el título de... La fumigación clandestina se dice clandestina porque no es oficial, porque se niega, ¿no? Bueno, pues te hemos dado voz y voto, ¿no? Nunca mejor dicho en este programa, para exponer esos temas que te preocupan y que nos preocupan a todos y que tenemos que conocer, evidentemente. No solamente puede quedar eso en manos y en la voz de unos pocos, como son multinacionales algunos políticos, que no todos también se enteran. Algunos se enteran solamente de lo que les preocupa a ellos directamente o a su propio ombligo, ¿no? Y lo estamos viendo últimamente, ¿no? Está bien que la gente, que la opinión pública pueda también obtener otras informaciones paralelas y que cada uno estregue sus propias conclusiones de una y de otro frente, ¿no? Josefina Fraile, licenciada en Ciencias Políticas, presidenta de esta asociación Terra Sostenible y portavoz de la plataforma cívica Guardacielos. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche en Luces en la Oscuridad de Gestión a Radio. La página tuya es guardacielos.org para todos aquellos que quieran recabar mayor información sobre el tema. Gracias, Josefina. Y cuenta con nosotros para una nueva ocasión. Cuando tengas mayor información, por favor. Pues sí, nos gustaría contar con vosotros porque vamos a organizar el primer encuentro de agricultores afectados por las fumigaciones clandestinas aéreas o por la manipulación climática o por las sequías programadas, ¿no? Será a finales del mes de febrero. Y nos gustaría contar con vosotros para difundir esto y que, en fin, que vinieran muchos agricultores porque sería una manera muy importante y muy eficaz de hacer presión a nuestros gobiernos y sobre todo demostrar la relación causa-efecto de estos programas. Bueno, pues nos tienes en cuenta, ¿de acuerdo, Josefina? Muchas gracias. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Igualmente. Adiós. Muy buenas noches, Josefina Fraile. Buenas noches.